No tiene sentimiento Hace rato que el amor pa' ella no es más que perder el tiempo Maneja los poderes, hace todo el dinero, todo el talento Ella maneja todos los movimientos Esa es de luna gangstar Se va de party con su amiga y todo el monillo gasta Bailando hace lo que quiere porque ella es toda una gangstar Gangstar, gangstar, rockstar Una caña que algo se fuma la maría como rosa Ella es toda una gangstar Pesame esa juguete pa' esa juguetona Le dicen to' en este sonar, redeem y ser estona Tiene un culazo que se nota hasta la luna Y como dijo Daddy, el ritmo no perdona En la jungla de cemento, rapeta a leona No se la confundas que ella no es chapeadora Tiene money, tiene marito, una prendelora La jefa de la mafia del guay le es una docona Cuando el woman hay nada del Amazonas La dueña la patrona, que domina la zona Pa' llegar de la jola, tiene frío su cora Lo malo lo evapora, te activa 2400 Cuando el woman hay nada del mundo te da lo mismo a la hora Porque ella es una gangsta Ya no hace lo que quiere nadie le dicen no Porque ella es mi gangsta Ya no está ready, no hay ni idea Y esto es un flow en realidad Es porque ella es una gangsta Gangsta, 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 gangsta Se va de party con sus amigas y tu almohad ni lo gasta Gangsta, 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 gangsta Bailando hace lo que quiere porque ella es toda una gangsta Gangsta, gangsta, gangsta rockstar Una caña que a veces fuma la maría como rasta Gangsta, 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 gangsta Sabe lo que quiero, me lo vas a dar Mucho mano y mucha plata pa' gastar Esto es cuando te diga se va a terminar Si no queda claro, yo soy la que manda más Sigo en mi camino, el juego lo domino Tengo la malina jugando en mi equipo Si quieres te arruino poder femenino Tú haces lo que yo te pido Ten cuidado y échate pa' atrás Con este fuego te puedes quemar Siempre estoy dando mucho que hablar I tell you my Esa que ella es una gangsta Gangsta, gangsta, gangsta Se va de party con su amiga y tu money lo gasta Gangsta, gangsta, gangsta Bailando hace lo que quiere porque ella es toda una gangsta Gangsta, 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 rockstar Una gaña que al que se fuma la maría como rasta Rasta, gangsta, gangsta Ella es toda una gangsta